Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual vengo a mostraros una herramienta bastante interesante para criadores de contenido. ¿Quieres saber cuál es? Pues espérate a la intro y te enseño mucho más. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a hablar de una herramienta basada en inteligencia artificial para crear contenidos. En este caso es Opus o Opus Clip y nos sirve para generar vídeos cortos en vertical de nuestros vídeos de larga duración. Imagínate que tienes un canal de YouTube en el cual subes vídeos y luego te gustaría crear shorts o incluso Instagram Reels o vídeos cortos para TikTok en vertical, pues Opus Clip nos genera mediante la inteligencia artificial lo que son los vídeos cortos más relevantes de nuestro vídeo largo y no solo se conforma con eso, sino también nos transcribe el audio a texto y nos genera lo que son subtítulos. Y esos subtítulos nos los deja de forma muy vistosa. Y todo eso mediante esta herramienta. ¿Cuál es su precio? Bueno, pues ahora os lo explicaré ya que tiene una versión gratuita que según para lo que quieras nos sobra, pero también tiene versión de pago. Pero para ello nos vamos a ir primero al ordenador y vamos a ver lo que es esta herramienta de Opus Clip. Bien, una vez que entramos en la página web de Opus Clip, pues esto es lo que podemos ver. De un vídeo largo, crear 10 clips virales, crear a 10x de velocidad, etc. Bueno, esta es la página que os explica un poquito más en detalle de qué va. Y bueno, por aquí arriba tenemos lo que es customizar historias, el precio, el centro de lectura, para loggearnos, para registrarnos. Y yo en este caso pues ya estoy registrado, así que le tendría que dar a Syngin. Pero si no lo estás, pues te vas aquí a Syngap y te registras de forma gratuita. Solo necesitas una cuenta de Google o una de Facebook para registrarte. Me voy a registrar o me voy a loggear en mi caso y seguimos con la herramienta. Una vez estamos en la página de login, pues aquí podemos añadir nuestro correo o loggearnos, como ya he dicho, mediante Google o Facebook. Yo en este caso lo voy a hacer mediante mi cuenta de Google y seguimos con el vídeo. Una vez que me he loggeado, esta es mi plataforma para crear contenidos. Por un lado tenemos los tokens, que en este caso yo tengo el free trial, que era de una hora y media, me quedan una hora y 14 minutos, ya que no lo he utilizado apenas, y expira en un día. Desde aquí podemos añadir más créditos. Y bueno, tenemos lo que es la versión esencial, que nos costaría lo que son 19 dólares al mes, que a proporción son unos 2 centavos por clip y unos 200 minutos de subida mensuales. Bueno, aquí te dice que los créditos expiran a los 60 días. Si no los has usado, los pierdes. Y luego tienes la versión anual, que costaría 114 dólares, te saldría el clip por un centavo y tienes 2.400 minutos de subida en 13 meses. Esos créditos expirarían en 13 meses. Desde aquí podemos cambiar los minutos que quisiéramos y desde aquí seleccionaríamos. Si pagas el anual, pues te hacen un 50% de descuento. Y luego tienes lo que es la versión free, que no te deja modificar nada. El plan gratuito contiene vídeos de 1080 en resolución, el auto reframe, 60 minutos de plan cada mes y te ponen marca de agua. Si no quieres la marca de agua, pues te tocaría pasar por caja. Sabiendo esto, ya tenemos aquí lo que es la interfaz. Desde aquí podemos pegar un enlace de un vídeo de YouTube o arrastrar aquí lo que es un vídeo que tengamos alojado en nuestro ordenador. Aquí nos dice que lo que mejor funciona para este tipo de contenidos. Y yo aquí he hecho dos pruebas. Uno de crear prompts para Leonardo.ai con ChatGPT, que tenéis este vídeo subido en el canal de YouTube. Y este otro que es de un vídeo de mi canal de YouTube principal con el que he hecho pruebas. De hecho, voy a escoger este de aquí. Por cierto, si te gusta mi contenido te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo y yo te lo voy a agradecer un montón. Y bueno, ya somos casi mil suscriptores en este canal, así que te agradecería muchísimo si sabes de alguien que le pueda interesar este tipo de contenido y se lo compartieras. Y una vez que lo habéis arrastrado el enlace, pues os marcan lo que son las puntuaciones y los vídeos cortos. En este caso, aquí tenemos uno que nos da un 99% de puntuación y nos da una serie de características. Aquí tenemos lo que es un título Creando retratos fotorrealistas con IA, el resultado te sorprenderá. Y bueno, no creo que escuchéis el audio, pero le voy a dar al play para que veáis el tema de los subtítulos. Bien, como podéis observar nos ha generado vídeos cortos de este 35 segundos, 54 segundos, 23 segundos y nos da un score. Aquí 99, 85, 84 nos da un título. Para cada uno. Y aquí nos da lo que son las recomendaciones. Y aquí lo que es el texto que nos ha transcrito en subtítulos que lo tenemos ahí. Si hay algún fallo que no nos coincide, pues le daríamos aquí a editar. Y ya desde aquí, pues vemos lo que son los textos que ha metido en el vídeo corto. Y ya pues simplemente, pues si queremos alguna cosa muy relevante, pues la marcaríamos, la editaríamos, etcétera. Luego desde aquí tenemos el diseño, desde el cual pues podemos hacer el autocaption de tres líneas, de una línea, como quisiéramos, donde queremos lo que son los subtítulos. Si los queremos automáticamente, arriba, en el medio, abajo, la transición de los captions. Si quisiéramos alguno en concreto, pues desde aquí lo marcaríamos y nos los crearía. Si queremos un overlay logo para la llamada de la acción, etcétera. Lo podríamos arrastrar aquí, generar textos, como lo quisiéramos. Y bueno, desde aquí, fill, fit, split, para hacer dos imágenes, tres, cuatro, etcétera. Y desde aquí, pues podríamos editar lo que es la línea de tiempo, hacer cortes, etcétera. Una vez que lo tuviéramos, desde aquí tenemos los presets, que hay distintos, podríamos crear presets, y ya le daríamos a guardar lo que es nuestro vídeo corto. Una vez que lo tuviéramos editado, podemos descargarlo o compartirlo en diferentes redes sociales de forma automática desde esta plataforma. Así de sencillo es crear ahora mismo lo que son los YouTube Shorts, lo que son los Instagram Reels, lo que son los vídeos para TikTok, de nuestro vídeo grande de YouTube, dijéramos. Y bueno, pues muy sencillo. Una vez lo tenemos descargado, pues lo subimos a las plataformas de nuestras redes sociales y ya estaría. ¿Cuál es el problema? Que cuando te expira, pues se supone que te renuevan con 60 minutos mensuales. A mí me expira en un día y no sé si esto seguirá. De todas formas, os lo diré en vídeos futuros, si aún podemos utilizarlo, o simplemente tenemos un mes de prueba y luego nos hace pasar por caja. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que es súper interesante esta herramienta. Y bueno, con la versión gratuita tenemos más que suficiente para según qué cosas. Si vas a generar muchos contenidos, pues entonces no te queda otra que pasar por caja. Pero bueno, si no vas a generar muchos Reels o muchos Shorts o muchos TikToks, pues te puede venir muy bien. Y bueno, si no te interesa la marca de agua, pues es otra opción por la que debes pasar por caja. Pero si no, pues bueno, ahí está. No molesta. Y bueno, simplemente con rescalar un poco el vídeo ya no se vería. Así que es sencillo. Y poco más chicos, que deciros que muchísimas gracias por ver mis contenidos y que nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!